Muy buenos días, ¿cómo están todos? Bien. ¿Ya listos para trabajar? Sí. Qué bueno, ¿verdad? Un enorme privilegio poder estar aquí, saludarlos, darme cuenta que hay una enorme esperanza, que hay una real voluntad de muchos ciudadanos de distintas colonias de Matamoros por transformar lo que queremos hacer en esta ciudad a la que tanto amamos. Inicia la campaña Transformando Matamoros, ¿cómo se siente? Contenta porque veo mucha participación de la gente, mucho entusiasmo, quieren que esta ciudad se transforme y en mejores condiciones para sus familias, así que me da mucho gusto que los funcionarios de primer nivel y toda la gente del municipio, junto con las aldeas, estamos poniendo el ejemplo, porque sí se pueden hacer las cosas, uniendo voluntad se pueden lograr muchas cosas. ¿Qué le decís a la gente que la va a ver y que obviamente va a saber que más adelante probablemente le vayan a visitar en su colonia? Pues que estén listos, pero que independientemente que programemos nosotros las visitas, que ellos se pongan a barrer, que se pongan a limpiar, que se organicen en su misma colonia en donde viven, para que puedan dejarles mejores condiciones a sus hijos, que puedan tener lugares de esparcimiento, de recreación, que estos niños puedan descargar su energía de manera positiva. Nosotros les estaremos ayudando siempre, que se pongan en contacto junto con la Secretaría de Desarrollo Social, para que nos organicemos y empecemos a limpiar y dejemos, y una vez que limpiemos, que nos ayuden a darle mantenimiento que es sumamente importante para que sigan en las mejores condiciones cada colonia. Hay mucha gente que te defiende en redes sociales, ¿qué le dices a todos ellos? Son muchos, yo he visto gente que libera batallas por ti en una foto, en un comentario, y se entregan y se ven que son reales. ¿Qué le dices a todos ellos? Yo les agradezco muchísimo, Dios está aquí, o sea, eso me queda muy claro, que Dios está haciendo grandes cosas en esta ciudad, y lo vamos a seguir haciendo. Cada cosa que hago, la hago con plena convicción. Me voy y me duermo bien tranquila a mi casa, que es su casa, de todos los matamorenses, sabiendo que estoy haciendo lo correcto ante los ojos de Dios. Que sigamos luchando juntos, que es mucha más la gente buena que existe en esta ciudad, y que juntos vamos a transformar entre todos lo que deseamos para nuestra comunidad. Gracias. Gracias, Dios los bendiga. Gracias. Está muy padre que vengan a arreglar, porque ya tenía muchos años que ya estaba fea, y pues la verdad se los agradezco por que vinieron a arreglar. ¿Cómo te sientes de todo esto que está dando aquí en tu colonia? Pues bien, porque ya se ve diferente, ya no se ve igual, se ve bonito, ya no se ve como se veía, va. Como que ya el cambio se ve mucho. ¿Qué le quiere decir a la alcaldesa? Pues que gracias, verdad, por apoyarnos y por ayudarnos a que nuestra colonia se vea así, bonita y limpia. ¿Cómo te llamas? Carmen Campos. ¿Cómo es esta iniciativa de la alcaldesa? Muy bien, hay que limpiar, verdad, para que Matamoros se vea más limpio. Y aquí estamos todos los vecinos ayudando a limpiar y a recoger todo, para que se vea Matamoros limpio, y más que nada las áreas verdes y todo, los ébanos aquí. ¿Qué le quiere decir?